Ella ya está bien grandecita, ya sabe lo que hace, y si a ella le gusta ser masoquista y le gusta volver a repetir patrones, le gusta... Al parecer Carla se olvidó que Domínguez le puso los cuernos mientras ella estaba embarazada. Y sí, así de duro fueron los consejos de Metiche para su amiga Carla Tarazona. Y cómo no, si al parecer nuevamente estaría entrando en coqueteos con Cristian Domínguez. Pero primero, escuchemos lo que la pelirroja tenía que decir al respecto. Y ella todo su viacrucis que pasó con Cristian Domínguez lo expuso públicamente. Ella no se cayó nada, ella fue de canal en canal, de programa en programa, hablando y despotricando de la chabelita y de las cosas que le hizo Cristian Domínguez. Así que eso, ella no puede ahora solamente querer taparlo porque ahora se lleva bien con el ex y porque el ex ya no tiene pareja, porque ella tampoco está casada. Y porque el otro y ella han decidido ser no solo padres, sino también coquetear en el intermedio. Como lo mencionamos al comienzo, el mejor amigo de Carla Tarazona, Metiche y también su compañero en conducción, no puede creer que su amiga esté cayendo nuevamente en el floro del cantante. Así que él le recordó el por qué terminó esa relación. Pero Carla Tarazona ha preferido hacer oídos sordos a estos consejos, pero como bien lo dijo la pelirroja, Metiche ha sido su mejor amigo por muchos años. Y la ha visto llorar cuando Domínguez la traicionó, así que es normal que ahora él le diga aquellos consejos, porque está intentando hacer recapacitar a su amiga. Y si para ello tiene que hacerle recordar lo duro que fue terminar aquella relación, pues él lo hizo. El cura ha dicho que tiene una relación tóxica. ¿Es lo que diga él? Es su amigo, no se diga mal. No es mi amigo. Bueno, pero ha sido su amigo durante muchísimos años y bueno, si ha sido una persona que te ha acompañado en tus momentos de dolor, en los momentos en que tú sentías que el mundo se te venía abajo y que no tenías a nadie, fue un compañero de alguna forma que te dio su simpatía, que te dio su solidaridad, que te dio su amistad, su compañía. Bueno, si alguna vez él te vio sufrir por alguien así, por algo te está diciendo ahora que no le gustaría verte nuevamente en una situación parecida y que más bien te mantengas un poco alerta con tus antenitas bien paradas para que no vuelvas a pasar otra vez por lo mismo que pasaste antes. Pero bueno, para Medina, Carla Tarazón y Domínguez ya son unos adultos y pueden hacer lo que quieran. Y si Carla quiere nuevamente estar con Domínguez, pues ella ya es una adulta. Pero eso sí, le recuerda que si no aprendió la lección antes, no lo hará ahora, mucho menos que volverá a cometer el mismo error. Pero bueno, si hay personas, ella ya está bien grandecita, ya sabe lo que hace y si a ella le gusta ser masoquista y le gusta volver a repetir patrones, le gusta volver a repetir viejos errores, pues es su problema, ¿no? Uno no le puede andar diciendo a la gente no hagas esto, no hagas lo otro, cuando la gente tiene que equivocarse las veces que sea necesario, caerse las veces que sea necesario, levantarse las veces que sea necesario. Si no aprendes ya es tu problema, la vida se ha hecho para que tú experimentes cosas y luego trates ya de no volver a experimentarlas. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios, muchas gracias por ver este video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.